Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a BTV Noticias Tranquilidad y Normalidad en el primer día de paro convocado por camioneros y transportistas. Ese es el titular tras conocerse la semana pasada que una representación minoritaria del sector iría a la huelga a partir de este lunes en señal de protesta contra el Ministerio de Transportes. La plataforma denunciante afirma que las autoridades no han vigilado lo suficiente el cumplimiento de la ley de costes y de la ley de carga y descarga que controlan y evitan que los transportistas trabajen a pérdidas y que se firmó el pasado mes de marzo. Aún así, el Ministerio del Interior ha reportado que la primera jornada de movilizaciones ha dejado una situación de normalidad en centros logísticos y en las carreteras sin piquetes ni escenas de tensión. El acceso a infraestructuras de hidrocarburos se podía llevar a cabo con normalidad. Arrancamos, BTV Noticias. En tribunales, la agencia de Sevilla ha citado para este miércoles a todos los implicados en el caso ERE con el objetivo del cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta a la que fueron condenados todos los exdirigentes del Gobierno Autonómico Socialista. Entre los citados se encuentran los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chávez, así como varios exconsejeros u otros altos cargos. De este modo, Chávez y Griñán han recogido este martes en la audiencia la notificación de la condena de inhabilitación por los ERE. La audiencia también ha requerido la comparecencia de los citados para la correspondiente condena en costas. Del mismo modo, la Providencia debe resolver el escrito de la Fiscalía en el que este ministerio se opone a las peticiones de las defensas de los condenados de prisión de suspender dicha pena. Si bien la audiencia del miércoles no habrá debate sobre el cumplimiento de una de estas penas, una cuestión que discurre en paralelo. Y cuando se celebra la semana pasada las personas sin hogar, Sevilla ha acogido la presentación de un programa de atención a las personas sin hogar que cuenta con financiación europea. Una iniciativa en la que el Ayuntamiento de Sevilla ha administrado también desde la Administración Autonómica y las entidades Hogar y Providencia tendrá una vida más digna 130 personas de nuestra ciudad. Se trata de una iniciativa que parte con el objetivo de mejorar la situación de personas que carecen de un techo en el que vivir. Bajo el nombre Derechos a una Vivienda, este proyecto permitirá profundizar en la desconcentración de las actuales plazas destinadas al colectivo en el entorno de la Macarena. Yo destacaría en primer lugar que este proyecto viene a potenciar, a impulsar las políticas que ya viene desarrollando el Ayuntamiento de Sevilla desde hace años para tratar que no haya ninguna persona sin hogar, el fenómeno denominado sin hogarismo. Y creo que el Ayuntamiento acumula un currículum en los últimos años que nos anima a potenciar, a seguir trabajando, siendo conscientes que a veces el tema sigue estando ahí y que no está ni muchísimo menos eliminado. A través de los fondos Next Generation Europeo se pretende transformar la red de recursos de atención al sin hogarismo aportando soluciones adaptadas a las necesidades de cada persona. Para ello se atenderán a 130 en situación de desamparo en Sevilla mediante su atención en una red de pisos que serán en torno a 25 viviendas. Esto se traduce en la ubicación de 49 personas que ocupan plazas de los recursos existentes en la Macarena, así como alojar a las otras 50 personas que llevan poco tiempo en situación de calle, menos de tres meses en total. La Junta de Andalucía está dando los pasos necesarios para poder implementar un nuevo modelo de atención y lo estamos haciendo, como decimos, a través de la estrategia, escuchando, dándole voz a las entidades, dándole voz a las instituciones, que son las que de primera mano tienen la competencia de atender a las personas sin hogar. Esta iniciativa, que cuenta con un apoyo de 4 millones de euros de inversión, se desplegará en la ciudad durante los próximos tres años y con el compromiso municipal de otorgarle continuidad una vez termine el plazo de actuación. La Consejería de Fomento ha abierto este lunes el plazo de solicitudes del bono alquiler joven en Andalucía, una iniciativa que ha causado expectación entre los beneficiarios, tanto que la página web habilitada colapsó y aún no hay respuesta sobre su funcionamiento. Desde este lunes, los jóvenes andaluces menores de 35 años y que cumplan una serie de requisitos, entre ellos tener unos ingresos menores a tres veces el IPREM, pueden presentar sus solicitudes para optar al bono alquiler joven de Andalucía, una bonificación de 250 euros que permitirá a los usuarios sufragar los gastos de su alquiler. Sin embargo, desde ayer por la mañana, la página web cayó por el aluvión de peticiones registradas. Todos los usuarios siguen sin tener respuestas, que a su vez han lamentado el dificultoso proceso que hay que cumplimentar para poder enviar la solicitud. Una cuestión que ha aprovechado la oposición para cargar contra el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. Y además, con una publicidad institucional que, lógicamente, vuelve a incidir en el autobombo de la Junta Andalucía sin ninguna mención al Gobierno de España, que es el que facilita los 68 millones de euros para que se beneficien muchos jóvenes. Andalucía durante dos años, una ayuda de 250 euros al mes. Esto es lo que se encuentra los jóvenes en la mañana de hoy. Cuando solicitan la ayuda, aparte de esperar bastante para que se abra la página, nos encontramos con que no funcione. Esta es la Junta de Andalucía de la automatización del proceso, de la agilización del trámite y en favor de los ciudadanos de Andalucía. La tarde de este lunes, Fomento emitía una nota en la que se informaba que entre las 9 y las 12 del mediodía se registraron casi 350.000 intentos de acceso a la plataforma, algo jamás visto en una convocatoria de este tipo, a pesar de que la web se había reforzado aumentándole en más de un 50% respecto a su capacidad anterior. Me consta que estamos resolviendo todas esas dificultades. Yo quiero decir que lo lamento, porque entiendo que hay una gran expectación y que todos, desde que se ha abierto el plazo, estaban esperando esta convocatoria y han querido solicitarla desde el primer minuto, vamos a corregir esos defectos. Tenemos que avanzar en la digitalización, en esas herramientas informáticas y en la robotización. El pago de estas ayudas tendrá efecto retroactivo y el plazo de solicitudes concluye el 14 de febrero de 2023, o cuando se inviertan los casi 68 millones de euros presupuestados por la Junta. La cuantía económica de los 250 euros tendrá un periodo de vigencia de 24 meses, es decir, dos años. La ropa y el calzado y los alimentos son los productos que más se han encarecido en el mes de octubre en Andalucía. El coste de la vida en Sevilla sube tres décimas en el mes de octubre con respecto al mes anterior, tres menos que a nivel regional, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y hacer la compra cada vez cuesta más. Los bolsillos de los sevillanos se resienten y notan cómo los precios han disparado. En Andalucía, durante el mes de octubre, los precios han subido un 9% en ropa y calzado, seguido de alimentos en un 2,4%, transportes en 1,5% y entre otros que también han notado subidas. Solo bajan los precios de la vivienda en un 7,6% menos que en el mes anterior. A nivel nacional, el IPC aumentó tres décimas en octubre en relación al mes anterior y recortó de golpe su tasa interanual 1,6 puntos hasta el 7,3%, su cifra más baja desde enero, justo después de declararse la guerra en Ucrania. La Giralda estará completamente restaurada a finales de 2023. Los andamios vuelven al alminar tras la próxima Semana Santa para emprender la restauración de cara a norte de la torre. Unos trabajos que contarán con un presupuesto de un millón de euros, según ha informado el Cabildo de la Catedral de Sevilla. Unos trabajos también que quedaron paralizados por la pandemia y para los que está previsto una duración de unos seis meses aproximadamente. Será entonces cuando ya se pueda apreciar la limpieza y recuperación de los elementos perdidos por la suciedad en todas las caras. Esta, en concreto, se dejó para el final porque es la que se encuentra en peor estado y la que tenía un revestimiento de policremía mucho más rico. Además, se aprovechará para revisar y reparar, si fuera necesario, todo el sistema de sujeción de las campanas. Una vez finalizada la mejora en la torre, la intención de los conservadores del Cabildo era comenzar a revisar el cuerpo superior y el giraldillo. Empezará después de Semana Santa y seis, siete meses estaremos con ella. La primero es la que está en peor estado y después es donde más hemos aprendido y, por lo tanto, tenemos más afinura en la actuación y estamos haciendo algo más completo. Además, vamos a aprovechar también porque se va a revisar dentro del interior del cuerpo de campana, se va a revisar todo el sistema de escogidas del campanario. El SICAF llega este martes un año más a Sevilla. La ciudad se convertirá en la capital del caballo hasta el domingo 20 de noviembre. SICAF se traduce en riqueza para varios sectores de la ciudad, ya que no solo revierte el crecimiento de los criadores equinos, sino que es un fenómeno económico y turístico donde además genera más de 2.000 puestos de trabajo directos y un impacto económico de 40 millones de euros. Además de la asistencia de ganaderías nacionales, también hay internacionales de países como Estados Unidos, Francia, Bélgica, Suiza, Nicaragua, Costa Rica o México. En esta edición, además, habrá más de 50 palcos ganaderos. El número de están contratados de 321 y el número de ejemplares participantes en todas las disciplinas supera los 899 procedentes de 300 ganaderías diferentes. Y el Ayuntamiento de Sevilla organiza este martes y este miércoles el homenaje a las víctimas del franquismo que este año se celebra bajo el título Pico Reja, masacre al desnudo. Para dar a conocer sobre todo parte de las conclusiones de la asomación de esta fosa común que ya se encuentra en su fase final. Esta programación de actividades tendrá lugar en el Palacio de los Marqueses de la Algaba y contará con una serie de ponencias con la presencia de expertos investigadores. La exposición está integrada por 16 paneles que introduce Pico Reja al visitante con la trascendencia y magnitud de los hallazgos encontrados. La muestra ha recorrido ya varios centros cívicos de la ciudad y tras participar en este homenaje se podrá ver también en el Centro Cívico de los Carteros en el Distrito Norte. ADIF ha licitado el concurso para la explotación de plaza de armas con un precio mínimo de 5 millones de euros. El plazo de presentación de ofertas finaliza el día 14 del mes de febrero. El adjudicatario del concurso se subrollará en la posición jurídica de Fidalia, su filial, en el contrato de arrendamiento suscrito por esta sociedad con ADIF vigente hasta 2069. El Centro Comercial de Plaza de Armas cuenta con más de 8.000 metros cuadrados alquilables, además de 1.200 para instalaciones de veladores. Con esta licitación, ADIF y Fidalia buscan preservar este histórico inmueble sevillano dándole un uso sostenible y que estuvo en funcionamiento como estación hasta 1990. En 2021, Fidalia concluyó las obras de rehabilitación de las fachadas exteriores de ese singular edificio con una inversión de 2,5 millones de euros. Ahora se busca consolidar ese espacio como encuentro ciudadano comercial y de ocio. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la firma de un acuerdo con los rectores de las universidades de la ciudad, junto con el Parque Científico Tecnológico de la Cartuja, CSIC, Andalucía y JRC para constituir formalmente la Mesa de la Ciencia de Sevilla. Una reunión en la que todos los presentes han destacado la necesidad de cambio de modelo productivo en la que Sevilla se ve inmersa en estos momentos. Sin dejar de lado todo lo que envuelva a la ciudad, como los sectores turísticos o primarios, la firma ha puesto de manifiesto que es necesario abrirse al futuro a una sociedad del conocimiento porque establece un valor añadido diferenciador. Esta sociedad del conocimiento nos va a permitir generar transferencia de conocimiento, innovación y cuando se genera innovación se genera productividad empresarial y se genera en definitiva esa diferencia que hace que las sociedades crezcan de una manera mucho más, no solamente acelerada, sino estable para un futuro. Sevilla es mucho más que un patrimonio de una ciudad fantástica, es mucho más que ese patrimonio inmaterial de la vida ciudadana que tiene Sevilla. Sevilla es también una ciudad de conocimiento, una ciudad de ideas. Y yo creo que hoy lo que estamos aquí firmando es precisamente la Sevilla de las ideas. En realidad, alcalde, lo que más creo que te podemos agradecer es la capacidad de cohesionarnos a todos. La idea de escenificar un espacio donde todos estemos juntos para apostar y comprometernos comprometernos por una ciudad científica, una ciudad de desarrollo desde la investigación que se transforme un modelo productivo desde el conocimiento y que todos estemos aquí juntos es sin duda una labor que yo te quiero reconocer y que te la agradezco mucho. Una firma entre instituciones que tiene que ver con la investigación para reivindicar Sevilla como ciudad de la ciencia y del conocimiento. Y queremos que a través de esa sede Sevilla pueda estar en el corazón mismo de la Europa que apuesta por la ciencia como base para la decisión de la política. En este sentido, el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, ha destacado que la Unión hará la fuerza de este proyecto y que gracias a su firma se está garantizando el futuro de Sevilla. El regidor local insiste en la necesidad de seguir apostando y destinando financiación a la innovación y el desarrollo para conseguir sus objetivos. La firma de hoy estamos yendo en la dirección correcta para garantizar esa Sevilla mejor y esa Sevilla competitiva. Pretendemos que sigan sumándose nuevas entidades público-privadas que quieran también participar de este proyecto tan ambicioso. Estoy convencido que Sevilla será una ciudad competitiva en el futuro, que Sevilla será una ciudad atractiva para generar, para atraer inversiones y talentos, si básicamente afrontamos una serie de desafíos que cualquier territorio tiene que afrontar sí o sí. Todo lo que está ocurriendo en Sevilla en materia de investigación de ciencia es apabullante pero en el buen sentido de la palabra. El consistorio local se ha propuesto una serie de retos para esta legislatura, en la que se ha incluido que Sevilla esté a la cabeza de la ciencia y el conocimiento para que nuestra ciudad siga impulsando su potencial. Tuzán ha licitado recientemente el contrato para desarrollar el uso de tarjetas de crédito como un medio de pago en el transporte público, tanto en autobuses como en tranvía. Cuenta con un plazo de ejecución de cuatro años y se invertirá algo más de un millón de euros. El contrato publicado ya a nivel estatal permitirá a los usuarios de tranvía y autobuses de Sevilla poder pagar con una tarjeta bancaria y un sistema con el que ya cuenta la línea 1 del metro. El delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, ya confirmó que las futuras paradas del tranvía de San Bernardo y Nervión dispondrán de máquinas expendedoras de billete univiaje y recarga de tarjetas que a su vez permitirán el pago con tarjetas bancarias. Cuando entren en funcionamiento se analizará que esa aplicación también esté disponible para las cinco paradas existentes desde Plaza Nueva, Archivo de Indias, Puerta Jerez, Prado de San Sebastián y San Bernardo. Y la Policía Nacional ha informado este lunes que Ultras del Sevilla y del Betis se enfrentaron violentamente en la previa del derbi con el resultado de que al menos cuatro heridos, según ha adelantado ABC de Sevilla, un enfrentamiento que, denose por la intervención policial, hubiera pasado a mayores. El dispositivo preventivo de seguridad se dispuso a controlar los lugares frecuentados por grupos Ultras sevillanos cuando detectaron que un numeroso grupo de individuos congregó alrededor del Benito Villamarín. Al momento, los agentes intervinieron en la concentración descomisando palos de grandes dimensiones, barras de hierros y palos de hockey. Además, consiguieron identificar a más de la mitad de las personas allí presentes. Tras esta intervención, se produjo un enfrentamiento violento entre los seguidores Ultras en el que resultaron heridas al menos cuatro personas sin consecuencias de mayor entidad. La plantilla del Sevilla no volverá a la ciudad deportiva Ramón Cisneros hasta el miércoles 23 de este mes. Nueve días de vacaciones le han concedido de la entidad a los jugadores tras la victoria en Copa del Rey ante el Velarde. Uno de los equipos que más necesitaba este parón por el Mundial de Qatar era el Sevilla. Momento perfecto para resetear, empezar de cero y reajustar instrucciones. Tiempo para que los jugadores desconecten y vuelvan con las ideas algo más claras. Y también tiempo para su entrenador, para Sampaoli. Para que le dé vueltas a la cabeza de cómo puede revertir esta situación en la que está inmersa el Sevilla. Y todo dentro de lo que los jugadores y el entrenador pueden solucionar el juego y la imagen que los rojiblancos presentan en el terreno de juego. El entrenador argentino ha citado a sus hombres en algo más de una semana con un programa duro de entrenamientos. Con dos sesiones diarias con las que ir conociendo y reajustando al equipo de cara al segundo tramo del curso. Y es que una de las cuestiones que más ha echado en falta el técnico es tener la posibilidad de entrenar más con sus jugadores. La acumulación de partidos ha impedido que Sampaoli pueda destinar las sesiones de trabajo a que sus jugadores adquieran el modelo de juego que quiere implantar. Y eso se ha notado después en el césped. De momento no hay amistosos programados, aunque el club ya trabaja para cerrar alguno durante el mes de diciembre. En lo que será una pretemporada para comenzar una nueva etapa, pero eso sí, con algo más de presión. Y ya conocemos la fecha de la Junta General Extraordinaria y Extraordinaria del Real Betis. Será el 15 de diciembre en el Hotel Barceló Renacimiento para votar todos los acuerdos que procedan en el orden del día. En los puntos del día que desgrana el club no se incluye de momento la posibilidad de ampliación de capital o posibles palancas. Sobre ello, hablará el presidente Ángel Aro, que hace poco más de un mes se preservará la automización del club. Esta es una opción que se sigue valorando en el Real Betis, aunque de hacerlo se llevaría a cabo en una junta extraordinaria. En el presupuesto para la temporada 22-23 se contempla un total de ingresos de 156.977 millones de euros. Y un total de gasto de más de 156.000 millones. Y hasta el último momento, Borja Iglesias tuvo posiciones de entrar en la lista de convocados para ir al Mundial de Qatar con España. El delantero se quedó fuera y está ahora con su equipo en la gira suramericana que está realizando el Betis. Desde esa concentración ha expresado su apoyo a la selección a la vez que considera que han hecho méritos para estar en el Mundial. Creo que he hecho méritos, si luego esto es muy personal y el míster se ha llevado a tomar la decisión y ya está. Yo he intentado seguir creciendo, seguir ayudando a mi equipo y a partir de ahí ya veremos en el futuro qué pasa, pero estoy tranquilo, estoy bien. Es un partido muy raro, pasa muchas cosas antes, después, bueno, no hemos estado bien. Creo que hemos tenido algún momento en el que hemos tenido alguna situación, pero generalmente en el partido hemos estado incómodos, mal. Y nada, a aprender. Hemos estado muy mal, yo el primero. Esto es así, hay que intentar sacar conclusiones y afrontar los dos partidos que nos quedan de la gira lo mejor posible. Y a partir de ahí puedes buscar seguir creciendo a partir de esto. Y después del deporte damos paso al tiempo de hoy. Las precipitaciones se mantienen y podrían ser fuertes. Tras varios días de relativa estabilidad regresan las nubes y las lluvias. Para este martes, 15 de noviembre, esperamos en toda la provincia de Sevilla cielos nubosos o cubiertos con brumas matinales y precipitaciones. Las temperaturas se mantienen sin cambio de manera generalizada. El máximo registro lo alcanzaremos en Lebrija con 23 grados, seguido de Sevilla con 22 y Écija con 21. No pasaremos de los 20 en el Castillo de las Guardas. Las mínimas tampoco experimentarán demasiados cambios a excepción de la Sierra Norte, donde ascenderán. El mercurio bajará hasta los 13 grados de mínima en Écija, 14 en Morón de la Frontera y 16 en la capital. En Constantina sube la mínima que se quedará en 12 grados. Y por último, los vientos serán del suroeste aumentando a lo largo del día. Y despedimos el informativo de hoy recordándoles que esta noche llega a Sevilla el grupo The Sadis, banda canadiense, que continúa con la gira anunciada para este mes de noviembre. Tras el fallecimiento de en febrero de uno de sus componentes, el cantante y guitarrista Dallas Booth le de la banda ha decidido seguir adelante, convertida ahora en un trío. En este concierto de este martes viene con un nuevo disco Colder Stream y acompañado del dúo Kathy y Clayton como teloneros. Será en la Sala X a partir de las 9 y media de la noche. Y con sus imágenes les dejamos hoy. Volvemos esta tarde con más de salida a las 8 y media en Beto de Noticias Segunda Edición. Pase muy buen día y muy buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!